... ¿Qué tal? Buenas noches. Después de repasar, como siempre, la actualidad de la jornada y noticias, Comunidad Valenciana, arrancamos nuestras tertulias en Ágora, en Canal 7, Televalencia. Hoy vamos a hablar de una cita importante que tenemos en Valencia bajo ese lema, nos vemos en Valencia. Arrancará el próximo lunes. Hablamos de tres grandes ferias que comparten sinergias, Cebisama, Feria Habitat y Maderalia Selección. ¿Qué expectativas se tiene de este evento? ¿Cómo se presenta con respecto a otras ediciones? ¿Se ha superado ya la crisis? ¿Tenemos también que pulsar en el sector económico? ¿En qué momento estamos? Y lo hacemos con cuatro invitados de lujo, que esta noche nos acompañan en Canal 7, Televalencia. Hablamos del presidente de Cebisama, exgerente también de Natucer, don Manuel Rubén. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Mucho que contar, ¿no? Arranca ya el próximo lunes la cita. Bueno, sí, y con ilusión, ¿no? Estreno en este año, estreno en la presidencia. Vengo, voy a suceder a un Armando Ibáñez, que ha estado 17 años en la misma y ha dejado un nivel muy alto de la misma. Listo en alto, pero ilusionado, por tanto. Pero ilusionado, efectivamente. Y entonces, ante esta nueva feria, lo que estamos contentos es, porque he visto una coordinación total por todos los componentes de Feria Cebisama, apoyándonos mucho por Feria Valencia y, al mismo tiempo, mucha participación en cuanto a expositores. Bueno, pues nos lo contar a lo largo de la noche. Gracias, presidente, por estar con nosotros. Presentamos también al director comercial en Feria Valencia. Hablamos de Jorge Fomellida. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y también bienvenido. Mucho que contar en los próximos minutos. Gracias. Nos acompaña también el director financiero de Ascensión La Torre, expositor este año de Hábitat. Mucho que contar también de esta feria y de su trayectoria. Kiko Torren, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Y gracias por avisarnos. Gracias. Nos faltaba una pata importante y es que queremos también tener la repercusión de cómo afecta la celebración de una feria de estas características al sector hotelero de la ciudad. Está esta noche con nosotros Juan Carlos San Juan. es vicepresidente de la Unión Hotelera. Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Me decía que ilusionado también, ¿no?, con la celebración de este evento. Sí, por supuesto. Un momento importante de este estilo es ilusionante para toda la ciudad, ya no solo para los profesionales de las tres ferias, sino también para los hoteleros y el turismo y la central de España. Pulsaremos también a ver cómo está el sector en estos momentos en este arranque de 2015. Señor Fomellida, por situar un poquito al telespectarol, hablamos de Nos vemos en Valencia. Segundo año ya de este nombre que aglutina estas tres ferias. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado? La verdad es que la experiencia fue muy satisfactoria para nosotros. Era un proyecto complicado. Estábamos en una situación de crisis. Efectivamente, ya hay cierto repunte, pero todavía hay que ser muy prudente con todo esto. Por lo tanto, lanzar un proyecto de estas características en sectores que, por otra parte, han estado muy afectados por esta situación económica, desde luego era un reto importantísimo, pero el resultado fue muy satisfactorio. Yo creo que para todos los expositores lo fue, para nosotros lo fue. Desde luego, tiene unos elementos de coordinación que hacen que el evento es complicado de gestionar, pero desde luego, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la participación, desde el punto de vista de la repercusión, fue muy satisfactorio a todos los niveles. Y por eso se repite experiencia. Efectivamente. Y bajo ese lema, nos vemos en Valencia. Esto engancha, ¿no? Esto engancha, y aparte de Valencia, siempre es una ciudad muy atractiva, que ofrece mucho siempre turísticamente, y la gente siempre viene a Valencia con la climatología que tenemos, y de la forma que tratamos los valencianos, a los que nos visitan, pues siempre es un placer. Kiko Torrent, ¿cuántos años acudiendo a feria? Uy, nosotros hemos estado muchos años, muchos años acudiendo a Feria Valencia, y me acuerdo que la primera vez, pues vamos hace igual 25 años. 25 años, por lo tanto ha visto esa trayectoria, ¿no? Hemos visto toda la semana. De todo. De absolutamente de todo. De la Feria del Mueble, su auge, el boom, cómo cayó la crisis, y cómo vuelve a recuperar un poco. ¿En qué momento estamos entonces? Pues mira, la verdad es que en la actualidad nos encontramos, las circunstancias internacionales no son, evidentemente, no son las mejores, o sea, porque vamos, la caída del rublo nos está afectando mucho a todos, o sea, es algo intersectorial y luego también multisectorial, y luego también, evidentemente, la caída del precio del crudo también está afectando a los potenciales compradores tanto de Cebisama como de Habitat como de... Maderalia. Maderalia. Lo que ocurre es que dentro de estas perspectivas estamos empezando a ver un poquito la luz, o sea, está empezando a recuperarse un pelín, este último año no ha sido tan malo como los anteriores, y creemos, las expectativas que tenemos en el sector del mueble son buenas. Y la experiencia de nos vemos en Valencia, usted que ha tenido, bueno, pues esa visión de otras ferias, solo de la feria del mueble, solo de la feria del hábitat, ¿acierto, por tanto? Yo creo que es un acierto al 100%, yo creo que nos ayuda, que nos estamos ayudando intersectorialmente, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos, no solo por la cartera de clientes, sino porque estamos ofreciendo una visión más integral, además aprovechando lo que estás comentando de nos vemos en Valencia, de lo que sería vestir Valencia de diseño, o sea, nosotros tenemos un entorno maravilloso en el que poder ofrecer a todos los clientes que van a venir a visitarnos las posibilidades que ofrece Valencia. Desde el sector hotelero, ¿en qué punto nos encontramos? Se ha oído por aquí de hablar de recuperación económica, poco a poco, luego pulsaremos también a nuestros todos invitados. Juan Carlos, ¿se piensa lo mismo desde el sector hotelero? Sí, bueno, nosotros hemos visto... ¿Cómo arrancó el 2015? 2015 de enero es malo, voy a decirla mentalmente. ¿Siempre? Sí, en enero históricamente el turismo es malo, entonces ya partes que vas a perder dinero en enero, es una cosa que... Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que Cebisama perdía ventas y perdía capacidad de gestión de negocio, mueble lo mismo y madería exactamente lo mismo, claro, por un lado, por otro serían las tres ferias por separar muy importantes, pero cuando nos unimos lo vimos desde el sector un acierto total y así los números están acompañando a las expectativas tanto de la feria como del sector hotelero y turístico, es decir, te das cuenta que la unión crea sinergias entre empresas que ya no son solo constructores o compradores de cerámica, que si uno hay gente que compra cerámica y que le interesa ver el mueble y que se puede aglutinar en un mismo lugar todos los intereses. ¿Los hoteles llenos de cara a la próxima semana, Juan Carlos? Yo, hoy por hoy, no, los hoteles no están llenos. Tenemos una ocupación muy alta, muy alta, los precios están bastante comedidos, no creo que lleguemos a un 100%, pero bueno, el año pasado creo recordar que estuvimos en un 98%, fue uno de los picos más altos del año superando a fallas, superando a fallas. Caray, ¿y por la feria? Por la feria, sí, por la feria, evidentemente, es arrastra, arrastra y para nosotros la feria de Valencia es un punto neurológico y un punto muy importante a potenciar la ciudad porque el turismo en Valencia va bien, pero el turismo de negocios es algo que hay que potenciar. Y a una semana vistas de la celebración, los hoteles todavía no llenos, ¿esto es normal? ¿Se reserva a última hora? Pues nos pasa como a los organizadores de la feria, es decir, estamos investigando, el año pasado fue el propio domingo se llenó la ciudad, el lunes había gente dame una habitación, no me queda, te la cambio por no sé qué, cambio de cromos, pero sí que será que salga mucho al último minuto, la ocupación es alta y esperamos que este año que pase lo mismo. Nos vemos en Valencia, ¿qué novedades se presentan este año? Hablaremos ahora enseguida de Sevisa Má, pero de visión global. Vamos a ver, en general, en todas las años el sector del azulejo y el sector del mueble trasladan un montón de novedades, de productos, innovación, son dos sectores que apuestan muchísimo por la innovación y por el diseño, por lo tanto, nos vamos a encontrar con muchísimo producto que tiene un componente innovativo extraordinario. En cuanto al evento como tal, aparece un nuevo certamen que es Maderalia Selección, es un certamen que de alguna forma es un derivado de Maderalia, que es uno de los certámenes históricos, pero que en esta edición digamos que ofrece una visión mucho más concentrada, un modelo de participación mucho más concentrado y orientado al canal contra, al canal de la equipación de colectividades con producto que va destinado al arquitecto, al interiorista, bien a todo lo que tiene que ver con el equipamiento de hoteles, de colegios y de grandes instalaciones. Además de eso, desde luego, nos vemos en Valencia, es un evento que no solo agrupa tres certámenes, sino que se compone de un montón de actividades, de hitos, de eventos en la ciudad. El otro día estuvimos haciendo un recuento y hablábamos de en torno a 220 actividades distintas en la ciudad de Valencia. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, el Museo de Villas Artes, el Museo de San Pío V, inaugura, creo que es el día 11, una extraordinaria exposición de su patrimonio mobiliario que es fabuloso, es una de las espinacotecas más importantes de España y tiene un repertorio extraordinario. Además de eso, tenemos la Valencia de Isenwi, que es una actividad organizada por el colectivo de diseñadores por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y que organizará parte una actividad que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que la organizan en la Nau, que vincula la gastronomía con el diseño. Bueno, la ciudad de Valencia entera durante esos días respira interiorismo, respira arquitectura, diseño, innovación. Que no solamente son los expositores sino todo lo que mueve actividades importantes. Presidente, Cebisama, estamos en la 33 edición, si no tengo mal los datos, de una feria consolidada ya como una plataforma de referencia del sector cerámico español y también internacional. ¿En qué punto se encuentra este sector España si nos comparamos con el mundo? Bueno, comparación en el mundo hay dos ferias que son las que marcan la pauta, diríamos, en el mundo de la cerámica. Una es de Italia y la otra es de Salle y la otra es de Cervisama. Lógicamente, en capacidad de producción, tanto Italia como España, España está por encima de ellos en cuanto a capacidad de producción. Lo que sí que está claro es que por inercia de mercado de los italianos y por la situación de que ellos se mueven, hay una diferencia bastante sustancial en la oferta del producto. Nosotros este año desde Cervisama estamos haciendo verdadero hincapié en cambiar un poco el hábitat del comprador de feria. Las invitaciones que se han hecho desde la misma Cervisama van más dirigidas a países de un nivel de adquisición de producto más alto porque ya ese nivel de producto de los países árabes, de los rusos, esos mercados son nuestros. Ya los tenemos y lo que estamos intentando es acoger más, diríamos, distribuidores importantes o arquitectos o decoradores de países como puede ser Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Australia y las invitaciones han ido dirigidas más a esta tipología de público. 75.000 visitantes profesionales en ediciones anteriores. Se espera igualar o superar incluso, ¿no? A las horas de ahora ya hay la impetición de gente que ya se ha sacado su ticket o su calidad para la entrada de Cervisama en un nivel un poquito más alto que a la misma fecha del año pasado. En cuanto a expositores también vamos, no habiendo, diríamos, la feria de maquinaria que lo hacemos de cada dos años, este año ya tenemos los mismos metros contratados que el año pasado, es decir, se espera una gran feria. Hablamos de la importancia a nivel nacional, pero si nos quedamos con el dato local, la Comunidad Valenciana somos pioneros también en productos en cerámica, ¿no? No, hombre, por supuesto, somos pioneros, tenemos un clúster productivo que es espectacular, solamente quizá... 80% se fabrica en la Comunidad Valenciana. En Castellón, concretamente. Correcto. Y lo bueno es que la mayor parte de la oferta española está en Feria Valencia, más de un 90% de la oferta española de producto cerámico está durante estos días en Cervisama, nos parece un escaparate extraordinario, desde luego, esto hace que cada vez se sumen más... De hecho, aunque la cerámica hoy se está fabricando en muchos países del mundo, los países de referencia siempre a nivel de investigación y a nivel de oferta de producto, siempre está basado en lo que se fabrica en España, tanto tecnológicamente como producto cavado y el otro país que también va en competencia con nosotros son los italianos. Es el tercer sector industrial que más superávit comercial aporta a España, el sector de la cerámica. Efectivamente. Caray, son palabras mayores esto. Nosotros dentro de todo lo que está pasando desde hace 7 u 8 años en el mercado, diríamos en sí, en el mercado nacional, que no queramos lo que queramos, estamos en crisis, nosotros hemos tenido unos años muy buenos donde la mitad de la cerámica que se fabricaba se vendía en el mercado nacional y la otra mitad era el mercado de exportación. El mercado de exportación ha ido a más, nos ha perdido, lo que ha habido es un retroceso. Y el mercado nacional. Ese mercado nacional ahora empieza ya a hacer ver ciertas tendencias de proyectos, de cositas que creemos que este 2015 va a ser el inicio a unas etapas mejores, no llegaremos al consumo de antes, se reactiva por tanto el mercado nacional y la cerámica. Por lo menos hay cierta inercia a esa reactivación, pero hay que tener en cuenta de que el mundo de la construcción va a pasar como estábamos apuntando antes por otra faceta, antes íbamos a la gran obra y ahora vamos a vivir más en este caso de la rehabilitación. Rehabilitación, cambio de concepto por tanto. De hecho, de ahí es importante que estemos en las tres ferias porque la rehabilitación ya pasa más por gente especializada, por diseñadores, por arquitectos que no están comprando masivamente, sino están rehabilitando la vivienda en sí, se necesita más decoración y ahí aún se unifica esa oferta de productos que estamos ofreciendo entre las tres ferias, por eso se está volviendo muy interesante este certamen. Esta noche hablamos en Canal 7 Televalencia de una cita destacada, nos vemos en Valencia la semana que viene del 9 al 13 de febrero en Feria Valencia, tres citas con Cebisama, Feria Habitat y Maderalia Selección. Nos contaba el presidente de Cebisama esa reactivación que se nota en el sector de la cerámica, también en el sector del mueble. Reactivación. Bueno, vamos a ver, el sector del mueble nosotros estamos creciendo a nivel de exportación estamos creciendo, hemos tenido un año 2014 mejor que el 2013, bien es cierto que el mercado nacional prácticamente ha desaparecido del mapa yo lo estaba comentando antes a Manuel que ese tipo de cliente medio ya no estaba y sí que es cierto que el cliente que hay ahora que existe tiene un nivel de profesionalidad mucho más alto, trabaja con proyectos más específicos, más concretos, no tanto como nosotros vamos un poco yo creo que vamos un poco también por detrás de ellos en cuanto al tipo de operaciones que se están realizando y vamos, la tendencia es exactamente la misma, es mucho más profesional, mucho más formado. Pero son optimistas por tanto en este 2015 a ver, somos moderadamente optimistas, moderadamente optimistas, o sea, en realidad mejorar de donde venimos yo creo que es relativamente sencillo, de lo mal que estábamos, se requiere. De lo mal que estábamos, donde estábamos viniendo es, bueno, fíjate que se ha destruido un 64% de empleo y de industria en nuestro sector, o sea, después de la construcción yo creo que es... El mueble es el más afectado, es el más afectado, entonces, bueno, tenemos muchas expectativas puestas, lo que pasa es que la situación internacional es la que es y no podemos cambiarla y hoy en día las empresas de fabricantes de muebles que están sustituyendo son las que se han preocupado hace unos años en empezar a exportar, o sea, las empresas que están volcando todo su producto en el mercado nacional... Son las que más han sufrido, ¿no? Sí, son las que se han quedado por el mercado. Menos mal que estamos exportando, por tanto, porque si no, ¿qué hubiéramos hecho? Sí, desde luego lo estaríamos pasando francamente muy mal y afortunadamente, bueno, nosotros en Valencia es una plataforma que va muy orientada al mundo de la exportación y gracias, entiendo que a plataformas como esta y sobre todo al esfuerzo de los empresarios pues estamos permitiendo que dos sectores fundamentales para la economía valenciana hayan resistido los embistes de una crisis durísima y desde luego efectivamente hay que mantener la prudencia y ellos lo saben mejor porque son los que manejan sus cuentas de resultados, pero bueno, nosotros vemos cierta alegría que desde luego hace años que no veíamos. No se veía. Juan Carlos San Juan decía, nos daba ese dato de que casi el año pasado al 98% más que en el periodo de fallas los hoteles de la ciudad gracias a Nos Vemos en Valencia las ferias de Tevisama, Feria Habitat y Maderaria Selección. ¿Cuál es el perfil de visitante de esta feria? Yo creo que hay dos tipos de perfiles bastante claros. Primero es el cliente de negocios que es un cliente que suele ir a hoteles de 4 o 5 estrellas pero luego también hay mucho comercial mucho cliente que no puede ir a 4 o 5 estrellas o que cuando los hoteles de 4 o 5 estrellas están llenos van a otro tipo de hoteles de 2, de 3 estrellas y los hoteles de 2 estrellas hoy por hoy están a unas alturas elevadísimas de la calidad del servicio pero netamente el cliente va a 4 o 5 estrellas que son por ejemplo las ferias que invitan a los clientes a los compradores etcétera, etcétera suelen reservar hoteles de 4 o 5 estrellas de la ciudad netamente es un cliente de negocio que es bueno para la ciudad porque cuando llegan los de arriba llueve a los debajo esto es una cosa matemática y por lo que decía don Manuel es verdad que incluso en los hoteles hemos visto que ya la gente no hace hoteles nuevos es mejor buscar un hotel y reformarlo que hacer un hotel nuevo y se está moviendo muchísimo negocio a nivel de España en mi empresa lo estamos haciendo así de encontrar hoteles que no están funcionando reformarlos íntegramente y salir al mercado con una nueva imagen antes que construir un producto nuevo ¿se busca cercanía Feria Valencia en la estancia en la ciudad? hoy por hoy no hoy por hoy no ¿por qué? porque Feria Valencia lamentablemente no está teniendo bajo la unión interna ese empuje institucional para que Feria Valencia esté donde tiene que estar y que sea un punto neurológico igual que Ciudad de las Ciencias que Biopark que las propias fallas y que Ciudad de Valencia tenga esa fuerza lamentablemente ahí enfrente está el hotel Feria que va años cerrados está el hotel Borafira que es de Joan y está funcionando bien pero no y además a la salida de Valencia yo creo que hay una concentración muy grande de hoteles de 5, 4 estrellas 3 estrellas desde el Expo el antiguo Cris que harían los Cris está el Confortel está Meliá está Serco Hotel entonces hay una buena concentración ahí de hoteles calidad por tanto comodidad también sí están cerca de Feria cerca de la ciudad y que tienen un tránsito muy cómodo y fácil no creo que haya mucho crecimiento por aquella zona ¿se preparan los hoteles de alguna manera para este gran acontecimiento para nos vemos en Valencia? es un pico importante de ventas a lo cual es un pico importante de ventas pues los hoteles más grandes les toca contratar a personal tienen que reforzar desayunos porque el cliente antes estábamos hablando de la hora de llegada en estas ferias se analiza hasta la hora de llegada el tránsito de los clientes por dónde van a entrar entonces si el cliente quiere llegar a las 10 de la mañana a Feria de Valencia lo más normal es que de 8 a 9 con muy tarde desayune para controlar el tiempo que tiene que llegar a Feria de Valencia entonces tienes que reforzar en un pico de momento el trabajo y tienes que contratar personal es que estos eventos no son buenos para la mueble para la cerámica ni para los hoteleros es bueno para la ciudad los taxistas trabajan más los restaurantes trabajan más los hoteles trabajan más y se genera riqueza en la ciudad y se genera negocio y contratación pues habrá que celebrar más ferias de este tipo ¿no? más habitualmente sí, por supuesto presidente Cebisama expectativas importantes como nos decía volverá a crecer este año hablamos de metros cuadrados que no lo hemos comentado y sobre todo de una novedad un día más que la anterior edición ¿por qué? efectivamente en cuanto a metros cuadrados en total ocupados estaremos en cuanto a Cebisama en cuanto a Cebisama tenemos unos 100.000 metros cuadrados de utilización total ¿no? en participación de expositores andamos diríamos en una superación de un 7 o un 8% más que el año pasado en cuanto a expositores teniendo en cuenta de que el año pasado como he dicho antes no existía la feria de maquinaria ¿no? porque estamos con los mismos metros en cuanto a perspectiva de un día más bueno esto es una prueba que hemos querido hacer diríamos que también hemos hecho una encuesta a los mismos fabricantes de cerámica por medio de la asociación nuestra ACER y en los cuales todos han abogado por ese día más debido a que hay algunos países que la fiesta la celebran en viernes lógicamente aprovechan sábado y domingo para viajar lunes, martes, miércoles para estar en feria y después para regresar entonces vamos a tratar de dar esa oportunidad de estar más días en la feria y tratar de poder hacer más negocio y al mismo tiempo ofrecer mejor nuestros productos es decir es una especie de 10 días por nosotros encantados hemos pensado un día más por tanto a ver qué pasa también vamos a ver qué pasa desde luego yo creo que puede ser interesante por la aportación de visitante que vamos a tener adicional estoy convencido de que habrá visitante sobre todo por el atractivo de la ciudad de Valencia y por la cantidad de contenidos que hay en la ciudad que pueda venir el fin de semana previo aprovechar el fin de semana en la ciudad de Valencia y después quedarse de lunes a miércoles en feria vamos a ver efectivamente es cierto que la gran feria o la otra feria de referencia en el sector del azulejo la gran competencia de Cedisama que es Chersalle pues tiene esas fechas y bueno pues funciona bien allí vamos a ver si fue el primer año en este año la verdad es que fue bien por eso a nosotros nos ha animado también decías no, sí que curiosamente en el sector del mueble históricamente los domingos sobre todo por la zona centro de Madrid Toledo el lunes se cerraba entonces el lunes siempre era un día muy bueno de feria claro o sea el lunes era un buen día de feria porque los clientes cerraban y ese día aprovechaban para venir a feria entonces a nivel de mueble vamos yo creo que es muy interesante que el lunes empiece la feria Feria Habitat de Valencia 2015 con una destacada presencia del sector contemporáneo ¿lo vamos a notar en este año en feria? yo creo que sí moderno y tapizado diseño internacional yo creo que sí vamos que me corrija Jorge pero yo creo que se llevaba un 40% más de superficie de expositores en total en torno a un 25% en torno a un 25% más de ocupación de la que había el año pasado correcto tanto en metros como en número de expositores sí lo que pasa es que el número de expositores yo creo que también la feria en este nivel ha sido muy coherente en el sentido de que se está cuidando cada vez más el número de expositores así como la calidad del expositor es decir yo recuerdo hace cuando me estabas preguntando hace 20 años cuando tenías un sitio tenías el sitio de por vida yo creo que la feria ahora debe ser un poco más taxativa debe ser más fuerte e imponer y en función de la calidad de ese expositor dotarla de un espacio o sea yo con mucho dolor de corazón si viene Fendi y me desplazan a mí pues me tendré que ir porque viene Fendi que es un referente en el sector y es mucho más importante que yo yo creo que por ahí sería muy interesante que la feria tuviera vamos se impusiera cara al expositor y a nivel de de lo que estás comentando a nivel de diseño yo creo que sí lo vamos a notar yo creo que sí un salto más de calidad claro calidad y diseño yo creo que el mueble español se está posicionando como un mueble de esa feria es muy representativa de ello de una calidad más alta y también de diseño ya el clásico este y de adaptarse también al momento actual es decir claro la crisis lleva a que todos nos apretemos más el cinturón también lo hacemos en el sector del mueble se adaptan si vamos yo le estaba comentando antes al presidente que hemos hecho un máster con esta crisis nuestra generación concretamente la mía no nos había yo creo que lo hemos tenido muy fácil porque en realidad éramos la generación del baby boom vamos hemos estudiado lo que hemos querido lo hemos trabajado dinero tal no nos habíamos comido un y perdóname la expresión un marrón de este tipo ni de casualidad entonces de esto hemos aprendido y mucho hemos aprendido muchísimo y entonces ahora lo que intentamos todos es con poquito hacer mucho llegar a mucho en todos los sectores en general sí 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 efectivamente en todos los sectores es cierto que nosotros hemos notado la crisis en todos los sectores y en todos los sectores hemos visto que ha perdurado un tipo de empresa las empresas que habían apostado por la innovación por el diseño por el trabajo en la marca por un posicionamiento muy claro estas son las empresas especialmente en el sector del mueble que han podido superar esta situación todas aquellas empresas que habían apostado por un mueble de marca blanca entiéndeme por marca blanca una marca que no era que no han trabajado ese posicionamiento que han buscado un producto de gama media media baja pues son las que han sufrido realmente esta crisis y en concreto en el sector del mueble han desaparecido el mercado sin embargo todas aquellas que han apostado por la marca que han trabajado el posicionamiento claro que han orientado su producto que han innovado que han invertido en diseño son las que han podido superar esta crisis y de hecho Feria Habitat en concreto y nos vemos en Valencia recoge este tipo de producto el producto español efectivamente tiene un posicionamiento alto en cuanto al mercado internacional todos conocemos muchísimos países que fabrican productos similares pero que su posicionamiento es otro completamente distinto en España yo creo que es un acierto ha invertido en innovación ha invertido en producto ha invertido en marca y esto lo que ha permitido es que ahora tengamos un reconocimiento internacional como un producto de calidad y un producto innovador también se adaptan ay se ha asustado también se adaptan los hoteles sin duda alguna en esta situación ¿es más barato ahora dormir en un hotel que hace unos años? evidentemente evidentemente hubo una caída yo recuerdo cuando trabajaba en un hotel de la ciudad en el centro de la ciudad vender a 30.000 pesetas que son 180 euros pero de hace 20 años claro que la gente venía y te pedía por favor dormir en un sofá o que la gente se iba reservando hotel ya la noche del año siguiente es decir estas ferias fueron importantísimas en la economía en la economía valenciana nos hemos adaptado todos es decir cambia la demanda pues hay que cambiar y nos hemos ido adaptando todos y como decía antes yo creo que es un acierto unirlas es un momento puntual en el cual se puede generar negocios se puede generar riqueza para la comunidad y bueno pues te adaptas ajustas los precios pero no bajas el servicio porque el cliente que viene a este tipo de ferias es un cliente que viaja mucho que es muy exigente que sabe que la hotelería nacional y sobre todo la valenciana es puntera a nivel mundial y que bueno tenemos que estar ahí trabajando junto con las ferias para que la calidad no sea solo en feria sino sea del taxista sea del hotel sea del restaurante ¿se han incrementado las plazas hoteleras en los últimos años en la ciudad de Valencia? en Valencia han incrementado plazas hoteleras y van a seguir incrementando de hecho ahora en marzo se incrementan dos hoteles más en Valencia turísticamente va bien hay más turistas está llegando la estancia media es más corta pero bueno hay más turistas Ciudas Ciencias Biopark están ayudando mucho desde una hotelera seguimos empujando por el turismo de negocio creemos que el turismo de negocio más es muy importante para que la ciudad pueda volverse a posicionar en lugares que debe de estar y el apoyo a Feria Valencia para que se hagan congresos para que se hagan otras ferias incluso ojalá podamos volver a ver las tres ferias por separado y podamos ver que bueno que vuelve a ser aquello que no será lo que fue pero bueno si se verán las tres ferias por separado aquí ha metido el nivel de la llaga un poquito a ver sería buena señal sería buena señal sería muy buena señal ojalá pudiéramos verlo que igual no pasa todavía queda lejos esto yo creo que queda lejos esto es una esto es una apuesta estratégica quiero decir el mercado ha cambiado la demanda ha cambiado y los canales de comercialización han cambiado nosotros estamos convencidos de que esto responde más a las necesidades del mercado y es por lo que tenemos que seguir apostando si las necesidades del mercado cambian en un futuro nosotros tendremos que ir detrás de ellas independiente te visaba por una parte hábitat o no veremos quiero decir al final es el mercado el que tiene que marcar las reglas y nosotros adaptarnos rápidamente a las reglas que marquen digamos que partir de determinadas posiciones rígidas en contra del mercado yo creo que no nos aporta nada a nadie tenemos que estar vigilantes ver lo que exige el mercado y dar una respuesta lógica y coherente bueno pues ha sido nuestro objetivo esta noche pulsar un sector tan importante como el del mueble el de la cerámica el de los hoteles también maderalia todo relacionado con esa gran marca nos vemos en Valencia que se celebrará del próximo lunes al viernes un evento destacado en la ciudad les voy a pedir a nuestros cuatro invitados que nos den ese mensaje final en cuanto a expectativas objetivos de todo un poquito lo que hemos hablado esta noche vamos a empezar por Kiko Torrent te viene representando a Feria del Habitat es director financiero de Ascensión La Torre ¿cuál sería su mensaje final? pues mi mensaje final es que ojalá cuando acabemos el mensaje que transmitamos al resto de fabricantes y de componentes del sector del mueble sea que el año que viene nos lo pueden perder bueno pues esperemos que así sea presidente de Cebisama se estrena además este año en la presidencia con muchos retos nos decía al principio muchos retos ante todo lo que tenemos que pensar es que la cerámica en parte lo que estamos buscando en sí que no sea un elemento para recorrer sino que sea un elemento decorativo donde pueda servir que el decorador que toda la conjunción de un hogar piense que la cerámica es algo más que revestir un hogar todavía no tenemos este concepto no 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 queremos ir más allá más allá y eso lógicamente lo estamos aportando desde Feria Cebisama para tratar de que esos retos tanto el decorador como el arquitecto como todo el que vaya a utilizar la cerámica tanto en fachadas como en parques como en hoteles en cualquier sitio piense que la cerámica es algo más que un recubrimiento que es una decoración optimista y positivo bueno pues me alegra desde Unión Hotelera vicepresidente Juan Carlos San Juan volvemos al principio bueno ilusionados también con esta nueva cita esperando un poco expectativas a ver qué pasa por estas reservas de última obra pero también con buenas vibraciones sí buenas sensaciones y escuchando como la feria ha crecido pues sabemos seguro que vamos a tener resultados como el año pasado quizás mejores y simplemente esperando que el visitante y el expositor se vaya encantado de feria se vaya encantado de la ciudad se vaya encantado de los servicios y que marque ya con una X la feria del próximo año y tenga ya los billetes y el hotel para no fallar a Valencia señor Fonbellida director comercial en Fría Valencia también un evento abierto a los ciudadanos podemos acercarnos a ver por aclarar este punto sí yo creo que ese tiene que ser un poco el resumen final no tenemos que conseguir que Valencia y nos vemos en Valencia sea el centro neurálgico del interiorismo de la arquitectura y que todo el mundo durante estas fechas sepa que todo lo que hay en el mundo de la arquitectura el interiorismo está ocurriendo en Valencia y esto pasa no solo por desde luego la actuación que podamos tener desde feria por la intervención de los empresarios sino por la sociedad por toda la ciudad en sí misma este año nos hemos llevado una grata sorpresa el año pasado tuvimos que convencer a muchos de que era importante de que participaran y este año nos hemos llevado la grata sorpresa de que hay muchos que han querido voluntariamente participar estudios de diseño estudios de arquitectura tiendas que nos han llamado para decirnos queremos hacer algo coincidiendo con yo creo que ese es el objetivo convertirnos en Valencia en algo que va mucho más allá de la celebración conjunta de tres ferias digamos que tiene que ser el centro del interiorismo de la arquitectura durante unas fechas y en la ciudad de Valencia bueno pues nos alegra esa ilusión y ese optimismo que hemos visto esta noche con nuestros cuatro invitados gracias a los cuatro vamos a estar muy pendientes desde esta casa de todo lo que ocurra y sobre todo con esos grandes acontecimientos actividades que se van a organizar a lo largo de nos vemos en Valencia buenas noches a los cuatro y gracias terminamos así recordándoles que mañana volvemos con Ágora tenemos entrevista estará con nosotros Joan Calabuch es el candidato a la alcaldía de Valencia por el Partido Socialista no se pierdan la entrevista será mañana en Ágora en Canal 7 gracias por estar ahí mañana nos vemos en Noticias Comunidad Valenciana buenas noches no se pierdan Gracias por ver el video.